El anuncio de la visita del presidente de Francia, François Hollande, a Colombia, a las zonas de preagrupamiento de las FARC, es un desafío y una ofensa para los seis y medio millones de colombianos que votamos no en el plebiscito. Es una ofensa a valores democráticos. Las FARC siguen siendo un grupo armado. No se han desmovilizado, no han entregado las armas, no se han cumplido los procesos, según lo que habían acordado con el gobierno. ¿Por qué no visita a las víctimas de las FARC? Las FARC siguen siendo y nos dejan el legado del gran país productor de cocaína nuevamente. Rompimos récord históricos. No entendemos desde nuestro partido cómo un presidente de una nación democrática desafía instituciones y principios democráticos en nuestro país.